El 7º Encuentro Internacional de Escuelas de Cine El 7º Encuentro Internacional de Escuelas de Cine El 7º Encuentro Internacional de Escuelas de Cine El 8º Encuentro Internacional de Escuelas de Cine El 8º Encuentro Internacional de Escuelas de Cine ...conversión del cine, de la imagen de 35 de la película, al digital. Todo depende de ti. Eres la única persona que va a estar detrás del proyecto desde el principio hasta el fin. Eso que llamamos cine está sujeto a toda una serie de mutaciones en el momento presente. Los festivales son importantes para los filmes para obtener una otra audiencia, pero los festivales de filmes normalmente se encuentran entre 4 y 5.000 filmes para hacer la selección de 40. Hemos visto los cortes, ha sido muy interesante porque hemos visto cómo se trabaja en otros sitios, más que en otras escuelas, en otros países y en otros lugares del mundo, que los temas son distintos, la forma de ver las cosas distintas y nos ha gustado mucho y ha sido muy interesante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!